gracias por acompañarme estamos saliendo de paseo hoy nos toca estar saliendo desde la ciudad de carmiel queremos llegar con ayuda de shem a yerushalayim y vamos a aprovechar para estudiar un poco juntos para compartir un poco de lo que he estudiado últimamente y que tanto vengo extrañando esto de compartirlo con ustedes medio que en tiempo real y de alguna manera distintos distintos problemas y el último una bronquitis aguda me lo venían impidiendo a ver si logramos que en youtube se vea un poco mejor ahí cuando haremos la próxima vez lo vamos a mejorar estamos estrenando soportes nuevos para los teléfonos que se nota espero que funcionen bien todos estos imanes nuevos y no me hagan muchos problemas acá veo que el cable del teléfono está haciendo cualquiera sacamos muy bien ahora sí javerín queridos nos largamos hace hace algunos días que por recomendación de mi querido yerno rabariel birts a ver si logramos mejorar aquí por recomendación de mi querido yerno rabariel ahora sí mi querido yerno rabariel estoy estoy siguiendo un curso de la universidad abierta de jerusalén un curso dictado por un profesor maravilloso que se llama moshe albert al que traza toda una historia del pensamiento del pensamiento del pueblo judío a lo largo de todas las generaciones desde la torá de la torá escrita hasta nuestros días en una de las clases de este curso que está disponible en youtube en hebreo eventualmente en la descripción de este vídeo luego les voy a poner para quienes entienden hebreo les voy a poner el link porque es un curso muy disfrutable en una de estas clases me recordó el profesor moshe albert al dos relatos que aparecen en la camarada en el talmud uno el primero en el tratado de yoma el primero en el tratado de perdón babakama hoja 50 el segundo en el tratado de yoma hoja 87 y que si les dedicamos un poco de pensamiento recto ambos cuentos por separado y mucho más aún en conjunto nos van a nos van a enseñar mucho acerca de los hilos sutiles que definen el estado el estado taquín el estado correcto sano o no de la relación entre el individuo y el colectivo que lo rodea un tema muy candente en estos días en que por un lado el individualismo exacerbado en el mundo capitalista y por otro lado un colectivismo demente en los herederos de la vieja izquierda están en pugna constante y no da la impresión de que de que nadie de ellos esté por 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 brindarnos respuestas justas respuestas que nosotros queramos tomar para nuestras vidas esto hasta cuánto se inclina si estamos bien mejor si ula y no es una buena idea no puedo ir conociendo así ok entonces bueno vamos a vamos a empezar a entrar en el grano casi que perdí el entrenamiento en las últimas semanas de hacer vídeos manejando en el coche vamos directo al grano entonces nuestro primer cuento viene del tratado de babakama el tratado de babakama en la camarada forma parte del conglomerado que trata de mezquín mezquín quiere decir daño es un tratado que trata de diferentes modos en que uno puede producir daño sea a una segunda persona sea al colectivo a la colectividad a la comunidad en la que vive y cuando uno produce un daño hay que definir qué responsabilidades va a tener que cubrir uno por el daño que causó y nuestros sabios se dedican largamente pero visto con las mitzvot más importantes que tiene la humanidad entera y el pueblo de israel dentro de ella es la de conducir sociedades por el camino de la justicia séptima de las mitzvot de los preceptos de bnei noah de los hijos de noah o sea de la humanidad entera y se corresponde entre las mitzvot entre los preceptos de la torah para la humanidad toda se corresponde con la sefirah de malhut con el reinado con el mundo de la acción y es la única de las mitzvot que son para toda la humanidad que es positiva no es una mitzvah de abstención no hagas esto no hagas lo otro sino que es una mitzvah positiva que debe ser realizada en todo momento en todo lugar en toda sociedad en la que vivas vaya que para eso nos conviene también estudiar al respecto y saber de verdad cómo conducir disculpen estoy haciendo experimentos con los ángulos del último imán que instalé para el teléfono a ver con cuál se ve más razonablemente mejor nuestra nuestra historia en el tratado de babacama es muy sencilla en términos de cuento también es bastante lineal por consiguiente vamos a tener que trabajar para encontrar la enseñanza que queremos sacar de ella la gemara viene tratando al inicio de la hoja 50 de babacama viene tratando de una alajada una norma de una ley muy clara una ley que dice así lo isaquil ish misadeu el reyuta rabim no arrojará un hombre piedras y piedras en términos de piedras desperdicios polvo lo que no le sirve lo que para él representa basura lo que le molesta no lo arrojará de su campo al resulta rabim al espacio público imagen un hombre tiene un campo allende del alambrado de su campo hay lógicamente una ruta o un sendero que es espacio público por donde circulan todos no es razonable que una persona que está por ejemplo limpiando su campo para para arar y sembrar por ejemplo tiene que sacar un montón de piedras y eventualmente tierra mala etcétera no es razonable que todo lo que saca lo tire a la vía pública todo esto suena muy muy sencillo alrededor de esta alajada viene la camarada y nos cuenta que había un tipo que tenía un campo que era suyo y efectivamente tenía que desmalezarlo y sacar las piedras que había para poder plantar algo en él y ahí a mes aquel le resulta rabim y estaba tirando las piedras el polvo acaso cascotes de la silla lo que fuera que estaba sacando de su campo lo estaba tirando al sendero al camino que pasaba al lado de su campo pasó por allí un jacido enfrentó al hombre y le preguntó prestado atención le preguntó dime tonto por qué estás arrojando basura desde el lugar que no te pertenece al lugar que si te pertenece suena rara la pregunta uno tendría a creer dentro de la aparente ciencia del cuento que estamos contando que la pregunta debería ser al revés tirando basura de su campo al camino vecinal por consiguiente uno tendría a creer creando desde su espacio al espacio público desde el espacio que le pertenece al espacio que no específicamente le pertenece y sin embargo el jacido que pasa por ahí formula la pregunta de modo paradójico exactamente al revés el hombre pregunta tonto le dice por qué estás tirando tus desperdicios del lugar que no te pertenece al lugar que te pertenece nuestro agricultor estaba demasiado ocupado haciendo lo que estaba haciendo como para sutilezas semántico filosóficas se sacó de encima al jacid como pudo con palabras de desprecio y siguió en lo suyo el jacid siguió su camino con el paso del tiempo este agricultor perdió mucho de su patrimonio cayó en la pobreza tuvo que vender su campo estamos hablando de una época en la cual vender el campo de uno era realmente una declaración de quiebra la gente vivía de sus campos el hombre tiene que vivir su campo tiene que vender su campo y por consiguiente pasa a transitar los espacios públicos anda por las calles anda por los caminos y un día le toca pasar por el camino que bordea el campo que una vez fue suyo y en mitad de ese camino montañas de piedras y desperdicios y cascotes de arcilla y yuyos y quien sabe que más que le dificultan enormemente su camino y de repente se da cuenta que todo eso es lo que él tiró cuando era dueño del campo a la vía pública y la vía pública es ahora su lugar la vía pública no hay modo de que deje de ser su lugar en tanto el campo que le pertenecía ya ha dejado de ser suyo por consiguiente aquello que es patrimonio particular las vueltas de la vida pueden llevarte a poseerlo o a perderlo volver a poseer o volver a perder no es de modo consumado consolidado e indefectible e inobjetable tu propiedad es ahora tu propiedad pero las vueltas de la vida pueden provocar que deje de ser tu propiedad es coyunturalmente tu propiedad la vía pública es siempre tu lugar por defecto sea porque lo necesitas sea porque meramente cuentas con ello incluso cuando tu patrimonio tiende a cero cuando no tienes un campo cuando no tienes una casa que te pertenece la vía pública siempre está disponible para ti entonces nuestro hombre obviamente pensó y se dijo cuánta razón tenía aquel jacido yo estaba desde mi punto de vista tirando las piedras desde lo que era mío hacia lo que era de todos pero no me di cuenta en aquel entonces que lo que era mío era sólo coyunturalmente mío y que de verdad mío inobjetablemente mío es la parte que a mí me corresponde en lo que es de todos hasta aquí nuestro primer cuento como cuento salvando la paradoja el filo que tiene el jacido en la lengua es un cuento muy sencillo con un final obvio contable a niños y sin embargo hace unas horas estaba con mis hijas menores Talia y Isca arriba del auto llevándolos a la escuela teníamos que bajar de nuestra montaña hasta la ciudad de Carmiel mucho tiempo para conversar y eso hizo que contáramos este cuento y yo les preguntara de qué nos habla este cuento y entonces debo reconocer está bien mis hijas y mis hijas mías están un tanto adoctrinadas en el arte de pensar de pensar al extremo entonces una de ellas me dijo este cuento lo primero que me dice que todo lo que haces te lo haces y le dije bien todo lo que haces en realidad te lo estás haciendo a ti mismo es cierto de uno u otro modo aún lo que tú crees que solamente le estás haciendo a otro todo es boomerang todo es ida y vuelta todo lo que libera te libera y todo lo que oprime te oprime ok dije intentemos sacar una conclusión por favor un poco más general fácil dijo la otra de mis hijas al fin y al cabo es de lo que hablamos todo el tiempo el valor más grande es la libertad y el único modo de guardar la libertad es que se trate de la libertad de todos y el único modo de guardar la libertad de todos es asegurarnos que el límite de la libertad de cada quien sea este puesto donde empieza la libertad del prójimo entonces yo dueño del campo seguro que soy libre de limpiar mi campo para poder arar de ningún modo soy libre de fastidiar la libre circulación del resto de los integrantes de mi comunidad hasta el nivel del círculo máximo de la comunidad humana por vía de arrojar fuera de mi dominio privado en el dominio público lo que a mí me molesta yo soy responsable de eso yo soy responsable del destino de mi propia basura eso está clarísimo entonces tenemos dos cosas en este primer cuento todo lo que haces te lo haces segundo el valor supremo que tenemos que defender es la libertad y eso nosotros lo sabemos bien nosotros hemos estudiado de tantos modos distintos ese punto tan básico de la Torah que rompe los ojos una Torah compuesta de cinco libros Bereshit Génesis Shemot Éxodo Baikra Levítico Bamidbar Números Dvarim Deuteronomio y el primero de los libros nos hace un poco de historia para que estemos en contexto de cómo fue creado el mundo y para qué y el principio de la humanidad pero al final del primero de los libros al final de Bereshit ya el pueblo de Israel está cautivo en Egipto y el libro de Shemot el segundo abre con el estado de esclavitud insoportable y todo el resto de los cuatro libros de la Torah que restan Shemot Baikra Bamidbar y Tvarim tratan específicamente del camino que lleva de la esclavitud a la libertad sin llegar nunca a la libertad técnicamente hasta el día de hoy o sea que tenemos que ocuparnos de que por fin se trata de nuestra generación entonces aprendimos de este cuento un detalle importante de la libertad que es casi lo único de lo que deberían cuidar todos los gobiernos y es que mi libertad termina donde empieza la tuya yo soy absolutamente libre de parte del creador todo tiempo que mi libertad no profana los límites de tu libertad no coarta tu libertad y eso lo repetimos todo el tiempo porque tiene que ser infinitamente claro y si mi libertad daña en modo alguno la tuya pues de uno u otro modo estoy en deuda contigo y es ahí donde tiene que haber un sistema de justicia que haga justicia únicamente ahí vamos adelante con esto con esto claro podemos mudarnos a un cuento que nos va a complicar un poco más el panorama o no nos lo va a complicar nos va a revelar la complejidad de los un poco más sutiles un poco más delgados en mi relación con mi mundo hasta aquí del primer cuento he aprendido algo fundamental bueno vamos a hilar un poco más un poco más en fin nos mudamos al tratado de Yomá el tratado de Yomá trata fundamentalmente de todo lo relacionado con Yom Kippur con el día universal de la expiación que cae el 10 de Tishrei justo entre el día del juicio y Sukkot que es la festividad en la cual tenemos la mitzvá de la alegría desde la provisoriedad o sea tenemos que intentar experimentar en nuestra carne la provisoriedad de la precariedad de todo lo material por eso es que eventualmente nos mudamos a vivir en una suká en algo que es completamente precario tela ramas y no más que eso para experimentar la precariedad y por eso todos los años nos llueve encima la primera o segunda noche de Sukkot para que experimentemos de verdad la precariedad y desde esa precariedad tenemos la mitzvá de ser felices de que la precariedad de que nuestra situación patrimonial de que nuestra seguridad física no haga mella alguna en nuestra condición espiritual de personas plenas y felices y en el medio está Yom Kippur el día de la expiación que va a ser de bisagra entre ambas situaciones el temor la la luminosidad la incertidumbre ante el juicio la 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 súplica de de misericordia porque seguro que no nos merecemos el juicio tan bueno que estamos esperando recibir este y después de todo el proceso la alegría suprema haya lo que haya en nuestras manos en el medio de la bisagra es Yom Kippur el día de la expiación con todo lo que hace a él cuando andamos por la hoja 87 de Yom Kippur estamos hablando de una alhajá que es fundamental y de la que hemos tratado de modo directo e indirecto infinidad de veces Yom Kippur es el día en el cual expiamos ante el creador por todos nuestros pecados expiamos ante el creador hacemos venimos y presentamos ante Hashem nuestra teshuva nuestro arrepentimiento nuestra determinación de no volver a incurrir en los pecados en los que incurrimos presentamos ante Hashem nuestra tefilá nuestra plegaria de súplica de misericordia y de pedidos y presentamos ante Hashem nuestra tzedakah nuestra disposición permanente a hacer bien con el prójimo a darle al necesitado a hacer justicia o producir un endulzamiento benevolente de la condición de aquel de quien sufre utilizando los recursos que sabemos que directamente del cielo estamos recibiendo sea lo que sea que creamos que hacemos para merecerlo así estamos en Yom Kippur y viene una alhajá muy clara y nos dice atención que mira que tú puedes hacer todo esto y todo esto te va a servir para ocuparte de los pecados profanaciones que hayas cometido en todo lo que tiene que ver a la relación entre el hombre y su creador o sea las mitzvot que tienen que ver con tu lindo embotellamiento nos conseguimos pero como estamos conversando que importa a todo lo que tiene que ver con la relación entre tú y tu creador todas las mitzvot todos los preceptos que hacen al ritual que hacen hay un accidente ok de Zrat Hashem que sea bien para todos los que sufrieron el accidente que no sepamos ninguno de nosotros de accidentes de cosas malas y que podamos por el contrario incidir bien en nuestro mundo Yom Kippur entonces me va a ayudar la teshuva la tefilá la tzedakah que hago en Yom Kippur me van a ayudar para expiar que no cuidé correctamente Shabbat que tuve un par de fallas en mi cuidado de que toda la comida que como sea que ayer avisa de tráfico denso si ya sé ahora cállate ya sabemos que hay tráfico denso me va a ayudar para expiar que no hice todas las plegarias que era esperable que hiciera tres por día y cuatro los Shabbat Yom Tov y cinco Yom Kippur me salté algunas en el camino todo eso en Yom Kippur y muchas cosas más voy a poder expiar pero dice la Galajá los pecados que tienen que ver con la relación entre el hombre y su prójimo Yom Kippur no expía salvo que la persona que hizo el daño o la ofensa a su prójimo ya haya compensado a su prójimo confortado a su prójimo y obtenido el perdón de su prójimo de vuelta yo no cuidé un Shabbat o mantuve relaciones sexuales prohibidas no esto tampoco dejémoslo aparte es otra historia no cuidé un Shabbat o comino que ayer o cualquier cosa por el estilo si yo de verdad hago Teshuvah me arrepiento de haberlo hecho hago plegaria por eso lo confieso hago plegaria y doy tzedakah doy caridad para estar dando de mí mismo para la enmienda de todo lo que está mal en mi mundo entonces Yom Kippur me va a servir y voy a salir de Yom Kippur limpio de todos sus pecados con una amnistía por ellos como si fuera pero si yo ofendí al prójimo si yo robé si yo estafé si yo avergoncé a mi prójimo en público y no hice en los hechos nada al respecto para obtener el perdón de aquel a quien danié da igual cuánta tefilá haga Yom Kippur da igual cuánta tzedakah haga Yom Kippur no me va a servir para nada voy a cargar con ese pecado sobre mí no forzosamente voy a sufrir sus consecuencias inmediatamente a veces eso se arrastra año tras año porque el tribunal de algún modo decide darnos la oportunidad una y otra vez de que por fin enmendemos lo que hicimos pero lo que está claro es que de uno u otro modo Yom Kippur no me va a servir para quedar libre de ese pecado eso es lo que dice el Talmud por consiguiente suele ocurrir que los días antes de Yom Kippur la gente piadosa la gente que se toma de verdad en serio la Torah y su relación con el Creador se pone a revisar en sus conciencias a quien puede que le haya hecho daño durante este último año y sale a buscar a quien pedirle perdón cuenta la Gemara Masejetiomá hoja 87 página 2 dice una historia acerca de Rab Rab es el nombre de un Rab muy importante en el Talmud que muchas veces lo vemos sosteniendo discusiones alágicas con otro grande de su tiempo que se llama Shmuel y muchas alajot nacen de la discusión entre Rab y Shmuel y la argumentación en uno y otro sentido Rab es probablemente el el sabio más importante de su generación y si no el más uno de los cuenta la Gemara que un año estamos en víspera de Yom Kippur esta noche va a ser Yom Kippur faltan cuatro cinco seis horas acaso para Yom Kippur y Rab de repente se acuerda evoca un carnicero un carnicero del pueblo que lo ofendió a él a Rab hace un tiempo el carnicero lo ofendió de algún modo la Gemara no nos cuenta de qué modo pero una ofensa grave y Rab que ama a todo el pueblo de Israel y quiere que todos salgan con buen juicio y que nadie sufra lleva días esperando así como busca a todo aquel a quien él pueda haber hecho daño para ir a reparar lleva días recibiendo aquellos que eventualmente lo dañaron a él y perdonándolos y de repente se da cuenta que faltan pocas horas para Yom Kippur y el carnicero no vino a pedirle perdón y él está ansioso de que el carnicero venga a pedirle perdón para perdonarlo para que el carnicero para que el carnicero pueda llegar a Yom Kippur limpio de la ofensa que le infligió Baruch Hashem querido Mauricio bienvenido es enormemente grato para mí salvarlos a ustedes del otro lado que me dan la inspiración para hacer esto Rav 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 está esperando que venga el carnicero pero el día pasa y el carnicero no parece estar por venir y caramba a veces las relaciones humanas son muy difíciles a veces a veces si tú le hiciste daño a alguien más y tú sabes que le hiciste tú le hiciste daño a él pero pero te da no sé qué tú quieres pedirle perdón pero te da no sé qué ir y enfrentarlo mirarlo a los ojos es es terrible solo pensarlo la vergüenza que te va a dar y cada día lo dejas para el día siguiente y eso es terrible y pa y todos todos conocemos historias o hemos vivido historias de haber postergado algo que debía ser una y otra y otra y otra vez hasta que se hizo demasiado tarde y ya ya fue imposible cumplirlo que a nadie le pase yo he contado les he contado sobre todo en el último par de años varias anécdotas por el estilo personales que me han llevado a intentar cada vez más afinar la puntería y asegurarme que eso no me pase más el caso es que Rav Rav está consternado porque el carnicero no viene parece que la ofensa que le infligió el carnicero es muy grave y Rav puede perdonarlo sin que el carnicero venga pero este es otro detalle muy importante yo puedo perdonar al otro sin que el otro me pida perdón a mí puedo perdonarle y ni siquiera contarle que está perdonado pero eso eso me va a servir a mí no le va a servir a él a mí me va a servir perdonar como perdono Baruj Hashem perdono siempre a veces me cuesta un poco cuando el hacha en la nuca fue especialmente fuerte pero pero la postre generalmente cada vez más rápido perdono siempre y cada vez que perdono cuanto más fuerte haya sido el hachazo en la nuca mayor es el alivio que siento por el peso enorme ese que tenía el piano o el oso que llevaba en los hombros y me lo bajo y me siento wow que bien que perdoné me hice bien a mí mismo no tranqué no lo guardé en el corazón ese dolor horrible y después no lo quiere Hashem me morí de un ataque al corazón o el dolor en el corazón quiso salir y romper porque había que salir para salvar al corazón en vez de matarlo en vez de de estrangularlo entonces el dolor rompe por donde puede para salir afuera y por ejemplo rompe por tres cernis de disco nuevas de hace casi dos años en el cuello que me enseñaron que hay que liberar los dolores del corazón entonces Rav decía entonces Rav puede perdonarlo y acaso ya lo perdonó pero eso le sirve a Rav no le sirve al tipo el tipo que infligió que infligió la ofensa él necesita pedir perdón porque al pedir perdón tú estás preparando el CLI el recipiente la herramienta adecuada para recibir el perdón del otro todo tiempo que tú no pides perdón por la ofensa que infligiste tú no tienes capacidad de recibir el perdón no tienes CLI el perdón del otro puede llegarte pero de algún modo no permea tú no eres no eres permeable al perdón todo tiempo que no crees tener que pedir perdón o que no te animas a pedir perdón volvamos al cuento Rav entonces está consternado porque el tipo no vino a pedirle perdón y por consiguiente decide ir un paso más allá faltan cuatro o cinco horas para que empiece Yom Kippur el carnicero está del otro lado del pueblo pero los pueblos del tiempo no son muy grandes se puede llegar y volver dice Rav yo voy a ir hasta la carnicería cuando está el carnicero yo voy a ir él me va a ver se va a dar cuenta me va a pedir perdón y Shalom al Israel hemos aportado Shalom a todos yo voy a ir hasta él para regalarle a él la oportunidad de pedirme perdón y entonces yo lo voy a perdonar y él va a llegar a Yom Kippur libre del pecado que tiene pendiente conmigo hasta acá una maravilla de jesed de piedad de empatía que es correcto es lo que debemos esperar de al menos hasta donde entendemos por ahora Rav entonces sale al camino y empieza a caminar por la ciudad y claro está todo el mundo preparándose para Yom Kippur se encuentra con él en el camino uno de sus discípulos otro sabio muy importante llamado Rav Huna Rav Huna se encuentra con Rav que Rav va caminando en una dirección que no es esperable que Rav vaya cuando faltan pocas horas para Yom Kippur el más grande sabio de Israel no va caminando para allá en víspera de Yom Kippur acá hay algo que sorprende que asombra de modo que se saludan y Rav Huna le pregunta ¿a dónde va mi Rav? y Rav le responde voy a darle la oportunidad a alguien de congraciarse conmigo Rav Huna que acaso conoce la historia de la ofensa del carnicero acaso no mira a su maestro a Rav y le dice Rav está yendo a matar a un hombre de vuelta Rav le dice estoy yendo a facilitarle a alguien que se con gracie conmigo su discípulo Rav Huna le dice como corrigiéndolo Rav está yendo a matar a un hombre ¿está claro? hasta aquí dice la Gemara se despiden Rav y Rav Huna y Rav continúa su camino llega a la carnicería la carnicería está hasta acá como decíamos en Uruguay al menos hay que proveerle carne todavía a todo el pueblo tanto para la ciudad para el banquete para la comida festiva de antes de que empiece el ayuno dentro de tres cuatro horas y hay que proveer carne para la comida que va a comer todo el pueblo después de ayunar 25 26 horas y van a tener hambre de modo que están los carniceros todos trabajando fuertemente trozando los animales que van llegando después de Yejita después de que la carne se hizo cayer tienen que trozarla tienen que prepararla llega Rav busca al carnicero que le ofendió lo ve el carnicero que lo ofendió está sentado en un taburete está trabajando con su cuchillo enorme en la cabeza de un animal la cabeza de una vaca de un ternero vaya uno a saber está separando huesos sacando carne quién sabe qué haciendo su trabajo concentrado Barrab se para frente al carnicero aguarda en silencio está esperando su momento el momento en que el carnicero lo va a ver y va a aprovechar su oportunidad y le va a pedir perdón aguarda un tanto en un momento el carnicero que está trabajando con la cabeza del animal entre sus manos y con un cuchillo enorme soltando huesos liberando carne el carnicero levanta los ojos ve a Rab le hace una sonrisa de desprecio y le dice ávale papi andate de acá no tengo nada que hablar contigo en ese momento que dice ávale papi con sonrisa de desprecio vete de aquí no tengo nada que hablar contigo se libera en un movimiento de cuchillo acaso descuidado mirando para arriba vaya uno a saber en ese momento que dice le dice a Rab le dice ávale vete de aquí no tengo nada que hablar contigo en ese momento se suelta de la cabeza en la que está trabajando se suelta un hueso salta le pega en la garganta al carnicero y lo mata el carnicero cae redondamente muerto hasta aquí el cuento que vino a propósito de la araja que dice que Yom Kippur no expía los pecados que cometimos contra nuestro prójimo hasta aquí el cuento al terminar el cuento yo al menos me quedo con la vaga sensación de que no está muy claro cómo pero Rabuna tenía razón en la práctica Rab estaba yendo a ayudar a alguien a congraciarse con él a ayudar a alguien a llegar limpio de pecado a Yom Kippur pero en verdad como Rabuna él sí lo entendió estaba yendo a matar a alguien caramba cómo ocurre esto cómo supo Rabuna que Rab está yendo a provocar la muerte de él porque a los efectos prácticos si Rab no hubiera ido donde el carnicero el carnicero tampoco hubiera ido donde Rab seguramente el carnicero no habría muerto seguramente el carnicero de uno u otro modo con unos u otros cambios en sus circunstancias vitales con lo que fuera que le tocara desde los cielos habría cargado ese pecado consigo a modo de una nueva oportunidad por por lo menos otro año más digamos sin embargo al forzar Rab el encuentro para el cual el carnicero parece que no estaba preparado pero cómo sabría eso Rabuna al forzar Rab el encuentro perdón al forzar Rab el encuentro resulta que el carnicero murió en el acto de alguna manera la acción de Rab produjo o indujo o aceleró o hizo propicio el momento para la muerte para la muerte del carnicero la pregunta es cómo lo supo Rabuna la segunda pregunta y esta creo que no la vamos a contestar es por qué si Rabuna estaba tan claro aunque eso era lo que iba a suceder por qué no paró a su maestro por qué no lo detuvo en su intento para esa pregunta hay demasiadas respuestas eventuales desde la debilidad del discípulo frente al maestro al saber claramente que lo que iba a suceder era lo que tenía que suceder toda una gama en el medio y no disponemos de más información que nos permita discriminar entre una y otra posibilidad así que la vamos a dejar como pregunta como pregunta que nos causa enorme curiosidad porque si Rabuna sabía eventualmente técnicamente es posible que hubiera podido evitar la innecesaria muerte del carnesero dejemos eso ahí en puntos suspensivos no estamos obligados a contestar todo pero la pregunta que si queremos responder y cómo sabe Rabuna y sobre todo qué es realmente lo que sabe Rabuna Rabuna dice con total claridad ah vos estás yendo a ayudar a que el carnicero se congracie contigo bueno traducido a términos de la realidad yo digo que eso quiere decir que tú estás yendo a matar a alguien wow wow está diciendo eso a su rabino y maestro a probablemente el más grande de la generación otra vez ¿qué ve Rabuna que Rab no ve? analicemos ¿qué es lo que ve Rab? Rab dice yo soy un sabio de la Torah yo debo actuar del mejor modo posible del modo que sea más bueno para todas las criaturas de alguna manera al ser yo quien imparte Torah con mayor autoridad dentro de mi pueblo debo dar ejemplo con mi modo de actuar y por consiguiente debo dar ejemplo de compasión de piedad debo dejar mi orgullo egoico de lado y debo preocuparme por cada integrante de mi Grey sin poner sentimientos individuales de por medio por consiguiente Ere Bionkipur víspera de Bionkipur se dice Rab a sí mismo yo voy a dejar mi ego de lado todo mi orgullo me lo voy a comer y voy a ir yo a donde está quien me ofendió a mí para ayudarle a que se anime a pedirme perdón por su ofensa Rab vamos a utilizar solamente como hipótesis de estudio como herramienta para el estudio vamos a utilizar porque es inevitable un poco de sinismo Rab se siente muy pero muy bien consigo mismo y con su iniciativa se siente como si acabara de salir de la Mikve más purificadora del mundo y está a punto de ser un ángel ¿verdad? cada uno de nosotros cuando sentimos que estamos a punto de hacer ¡guau! ¡qué buena acción que estoy a punto de hacer! ¡qué bueno que hay que ser! estoy abusándome de mi garganta pero esto lo vale ¡qué bueno que hay que ser para hacer algo como lo que estoy haciendo en este momento debo ser un tipo increíble Hashem debe estar orgulloso de mí pero Rab calla todas esas cosas se las manda callar respecto incluso de sí mismo porque también es muy severo consigo mismo en tanto de asegurarse que es humilde Haré tenemos que seguir el ejemplo de Moshe y Moshe es el más humilde de todos los hombres cuando es el más grandioso de todos los hombres y acaso esas dos categorías se retroalimentan por donde sea que viene Rab ve mucho pero mucho pero mucho bien en la idea que se le ocurrió y que está llevando a cabo que ve Rabuhuna Rabuhuna ve en Rab una acción violenta una acción agresiva eso es lo que ve Rabuhuna en Rab y eso es tremendo ¿de qué manera ve algo agresivo? a ver Rabuhuna interpreta así Rab no puede dejar que un integrante de Sugrei llegue sucio por un pecado entre el hombre y su prójimo a Yom Kippur si él puede ayudar a evitarlo ahora que alguien llegue sucio de un pecado entre el hombre y su prójimo a Yom Kippur no sentencia su muerte probablemente sentencia algunas pruebas que van a ayudarle en el próximo año a comprender que debiera haber pedido perdón y que todavía está tiempo de reparar su falta se dice Rabuhuna a sí mismo Rab no soporta que la persona llegue en ese estado intermedio tratándose de él quien es la contraparte Rabuhuna no tolera que siendo él tan grande y pudiendo ayudar a resolver la situación él no está ayudando en hacer todo lo que tiene que hacer entonces Rabuhuna se mete en la libertad de elección no Rabuhuna entiende que Rab se mete en la libertad de elección del otro se mete en los procesos privados del otro a Rabuhuna no le cambia nada que el otro le pida perdón o no y si le cambia es un ticún que Rab tiene que hacer consigo mismo Rab pudo ya y acaso lo hizo pudo ya haber perdonado en el fondo de su corazón a quien lo ofendió y si no lo perdonó bueno pues bien es cuestión suya perdonarlo para bien de sí mismo y es un trabajo que tiene que hacer consigo que el otro le pida perdón a Rab que el carnicero le pida perdón a Rab es algo que no incide en el destino de Rab es algo que incide únicamente en el destino del carnicero y qué derecho tiene Rab de ir y entrometerse en el destino del carnicero porque de uno u otro modo Rab va a producir un desenlace aquí y Rabuhuna intuye cuál es ese desenlace el más probable el carnicero no es alguien que si no vino es porque le dé vergüenza pedir perdón se dice caso Rabuhuna el carnicero es alguien que si no vino es porque no hizo aún ningún proceso propio que le haya llevado a la conclusión de que hay algo de lo que debe pedir perdón de que hay algo de lo que es importante que repare una falta que cometió y menos que menos que sea urgente hacerlo entonces Rabuhuna ve que Rab está haciendo algo muy violento se está metiendo y fijaos qué cuidadosos hay que ser porque si la humana nos cuenta esto es para que aprendamos en nuestras propias vidas y yo no voy a abundar ahora en las interpretaciones para cada quien por respeto a nuestras propias mentes todos nosotros sabemos pensar y por consiguiente a partir de la parábola cada quien va a saber pensar hacia adentro y va a encontrar de qué modo nuestros cuentos nos tocan a nosotros pero Rabuhuna entiende que incluso lo que quien es probablemente el más sabio y más hombre más sagrado imbuido de Torah en cada una de sus acciones y cada uno de sus pensamientos y cada una de sus palabras lo que para ese hombre es honestamente en términos conscientes un acto de compasión y de piedad Rabuhuna se da cuenta de que más adentro todavía es un acto absolutamente narcisista es un acto en el que Rabuhuna se mira como Narciso en las aguas del río y se dice no puede haber ninguna mácula en mi imagen perfecta si hay algo que es una mácula yo tengo que repararla inmediatamente entonces ¿cómo es que alguien que me hizo daño no vino a pedirme perdón? yo voy a embellecer mi propia imagen aún más yendo yo donde él a ofrecerle mi perdón Rabuhuna se dice eso es violencia narcisista déjalo en paz al carnicero no lo molestes cuando sea su oportunidad y su tiempo si lo es alguna vez él va a venir te va a pedir perdón va a reparar su falta y entonces va a expiar por su falta también ante el creador también ante los cielos pero ahora si vas no estás yendo por él estás yendo por ti y eso no va a ayudar a endulzar la conciencia del carnicero todo lo contrario es prácticamente seguro que el carnicero va a rechazar la oportunidad que tú le das y entonces ¿qué va a ocurrir? probablemente por la falta que cometió contra ti él no iba a morir a morir este Yom Kippur o no iba a recibir este Yom Kippur sentencia de muerte para el año ¿acaso iba a recibir alguna dificultad extra o algo que iba a perder o algo que lo llamara un poco más a reflexión para ayudarlo a convencerse de que tenía una falta que reparar y que había que pedir un perdón pero ahora eres Yom Kippur víspera de Yom Kippur no sólo va a tener esa falta que cometió contra ti ahora va a tener el rechazar la oportunidad de pedirte perdón mirarte con desprecio que es reincidir en la falta faltarle al respeto y despreciar a un Talmid Jajam a un sabio de Israel y hay varios pecados juntos incluidos acá ser irreverente con un sabio de la Torah y un hombre sagrado es como ser irreverente con el creador mismo es como blasfemar es como ser irreverente con tus padres es toda una colección de pecados y todo en un instante y todo porque tú fuiste a molestarlo y de todos esos pecados caray se dice cerramos una mucho me temo que de todos pecados nuevos juntos en víspera de Yom Kippur sí se muere se muere en el acto y eso es lo que sucede se le dijo Ramuna Ram está yendo a matar un hombre está yendo a matarlo de un modo en que ningún tribunal judicial en la tierra va a poder condenarlo por ello pero en los cielos en los cielos tiene un juicio pendiente por la muerte del carnicero Jaberín queridos tenemos cinco personajes los dos de nuestro primer cuento el agricultor y el jesido y los tres de nuestro segundo cuento Rav el carnicero y Ravoguna yo tengo un sexto personaje yo y tú también tienes un sexto personaje tú y nadie se deje seducir por la tentación de encontrar séptimos octavos noveros personajes aquí se trata de mí y de mi mundo se trata de mí y de mi mundo cuando tengo patrimonio cuando tengo algo y meramente tiro dejo tirado mi vaso mi vaso descartable en la playa o en la vereda en vez de buscar un tacho de basura y después eventualmente quiero ir como me ha pasado tantas veces a acampar en la playa frente al mar y me encuentro con todos los vasos descartables y los platos descartables toda la basura que la gente deja tirada y ellos también cuando vengan se lo van a encontrar ahí y también a niveles más profundos el primer cuento me va a hablar también de qué sucede cuando hay un problema de cualquier tipo que yo causé y que lo estoy dejando para otros que van a venir después de mí etcétera 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 sigo siendo el mismo personaje cuando soy rabo cuando soy no importa que sea el más grande de la generación ni que sea rabino ni que sea maestro cuando soy alguien a quien yo respeto enormemente cuando soy alguien realmente que yo admiro lo cual no está mal cuando soy alguien que yo digo igual a qué buen ejemplo que da este tipo cuando yo soy ese a veces la tentación de ser bueno no es de verdad tentación de ser bueno a veces soy bueno y a veces soy narcisista ¿y cuál es el eje que me va a ayudar a distinguir entre una hipótesis y la otra? no lo mientras me miro en el espejo voy a poder ver la diferencia entre una hipótesis y la otra si miro en derredor primero miro a la segunda persona al otro involucrado a ese que me tiene que pedir perdón según creo yo y no viene a pedirme perdón a ese a quien yo creo que voy a hacerle un favor y voy a hacerle un bien mientras yo me veo solo a mí mismo no me voy a enterar de la diferencia entre estar haciendo bien y estar haciendo el peor mal entre estar dando vida y estar convirtiéndome en un asesino por defecto ni modo empero entonces wow se me van a ocurrir preguntas antes de llevar a la acción lo que se me ocurrió que capaz que me van a disuadir o me van a alertar acerca de caramba caras distintas de lo que me propongo hacer que no son la que yo estaba viendo y que me van a hacer pensar dos veces antes de llevar a cabo lo que quería llevar a cabo del modo en que quería llevarlo a cabo entonces de repente me voy a preguntar caramba cómo van a actuar los de alrededor cuando vean lo que yo estoy haciendo y si y si los de alrededor resulta que me van a reverenciar más de lo que me reverenciaban antes o van a contar más historias grandiosas de mí que lo que contaban antes entonces ojo espera cuánto eso está incidiendo en mi decisión de hacer lo que voy a hacer en realidad cuánto me importa la diferencia entre cómo me idolatran hoy día y cuánto más me van a idolatrar pasado mañana si yo hago esto ahora y a ver y y ahora si si yo soy una falta grave y y yo me dispongo a ir donde él para ayudarlo a que me pida perdón a ver siendo él quien es no siendo yo quien soy siendo él quien es que que es lo más probable que que él me vea inmediatamente se diga a sí mismo wow gracias a Dios vino este tipo acá perdóname por aquello que te hice aquella vez y tú le digas ay ya está perdonado solo vine a comprar carne y la deje por esa eso es lo más probable o lo más probable es que el tipo se llene de rabia y de furia por sentir que tú te estás abusando de él por sentir que tú estás viniendo a despreciarlo por que a la postre y no te pida perdón nada y en realidad solamente lo alteres aún más y y se sienta peor que lo que ya se sentía entonces que tú solo tranquilizaste tu propia conciencia y después vas a poder decir Ribonoshelolam yo le di otra oportunidad y no vino y caramba tenemos que ser muy sutiles porque a veces incluso cuando creemos que le estamos haciendo bien a alguien y es más le estamos haciendo bien desmesuradamente bien desmesuradamente a alguien de tan exageradamente buenos que somos a veces le estamos matando a veces hacerle bien a alguien es no meternos es dejarlo fluir es en todo caso en silencio y sin contarle a nadie es decir Ribonoshelolam Ribonoshelam viste que ese hombre está mal porque si no estuviera mal si ese hombre no estuviera mal seguramente vendría a pedirme perdón y no viene a pedirme perdón o sea que obviamente algo está mal con él por favor ayudalo ayudalo a enmendarse ayudalo a rectificarse de modo que él esté bien y uno de los síntomas de que está bien cuando esté bien es que va a venir a pedirme perdón cosa que le va a ser de ayuda a él no a mí yo ya lo perdoné pero igual él me preocupa entonces voy a elevar mi plegaria si estoy incierto acerca de si le voy a hacer bien o le voy a hacer daño yendo a él entonces voy a elevar mi plegaria y ni siquiera le voy a contar a nadie solo el creador y yo vamos a estar en el secreto de que he elevado mi plegaria para bien de este hombre y por consiguiente he hecho lo mejor que podía hacer no me he metido en su libertad no me he metido en su elección no no he interferido con su derecho y su obligación responsable de 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 determinar su vida y hacerse merecedor de su propia Yeshua de su propia redención libertad bien entendida responsabilidad y bueno mía debieran ser las claves que rigen siempre mi relación con mi mundo en todas sus formas y entonces solo lográramos eso y en realidad cada vez que logramos avanzar eso un poquito más en mí mismo en mi modo de conducirme o en haberte hecho pensar a ti brevemente acerca de eso y que entonces tú progreses un poquito más en considerar todo el tiempo que debes defender radicalmente tu libertad que debes defender radicalmente la libertad del otro también que debes defender la justicia en tu relación entre tú y el otro y entre los otros entre ellos que debes aprender cuáles son los límites de tu libertad y los límites de la libertad de los demás para respetarlos a rajatabla que debes ser bueno si yo logro aprender e interiorizar eso un poquitito más y al hacerlo yo claro lo hago en voz alta porque no puedo aguantarme de hablar entonces una centésima parte de lo que lo viví yo bien entonces tú también creces en ello un poquito más en tu celo por ello y tú también lo transmites si hay alguien más que caramba crece una centésima parte de lo que tú creciste en el celo por la libertad la responsabilidad y la bondad como elementos que rigen el mundo caramba con cada paso de esos más que con ninguna otra cosa estamos de verdad inaugurando la era mesiánica estamos constituyendo al Mashiach estamos dándole maná al Mashiach y despertándolo maná en términos de los juegos de video japoneses no en términos de traducción es una literatura española del man que comíamos si aprendemos a ser genuinamente y verdaderamente celosos de la responsabilidad de la economía rigiendo la vida propia y la de nuestra sociedad estamos de verdad inaugurando inaugurando la redención que tanto deseamos gracias a eso que no es un sueño en caso de compromiso que como la luz del Beit HaMikdash va a la justicia de libertad de nuestro mundo ir a Allem tomar esto por tefilá mía y de todo quien la suscribe conmigo y que tanto en palabras como en nuestras secciones sepamos seguir caminando juntos creciendo juntos y cambiando nuestro mundo para bien Javrim queridos eso es Torá eso es hacer la voluntad de Allem mi voluntad nuestra voluntad ese es el sueño de la comunidad de Torá gracias por acompañarme aquí Javrim Libraja desde dentro de la tormenta atravesando la ruta 6 y por un instante adentro del túnel Libraja con todos y cada uno Shalom